Hola, bienvenidas ya una vez más a este canal. En esta ocasión vamos a tener la segunda parte de un video que ya ustedes tienen en el canal, que es del libro El Poder. Esta es la segunda parte. Vamos a ampliar un poco un tema que viene dentro del libro que se llaman Las Llaves del Poder. Así que si no has visto el primer video, te invito a que lo veas. Te lo dejo en la cajita de descripción, en la parte de arriba también. Y si ya lo viste, pues vamos a continuar con el aprendizaje de este libro. Algo que es interesante del libro es que habla respecto a unas llaves que tenemos todos nosotros, que son unas llaves súper poderosas que nos van a abrir muchísimas puertas en la vida. Así que vamos a ahondar en este video en cada una de ellas. Y la primer llave es la llave del amor. Creo que esta pues se centra muchísimo en el libro porque justo nos hablan de la energía del amor. Pero escuchen lo que dice con mucha atención. Debes amar como nunca has amado y enamorarte de tu vida. Mira lo que amas, oye lo que amas, habla de lo que amas, piensa más acerca de lo que amas y sobre todo, todos los días haz lo que amas. Tienes que mantener tu mente alerta en el amor y eso te va a ayudar muchísimo a ir construyendo cosas nuevas. Y para que tú puedas estar muy alerta para encontrar el amor a tu alrededor, tienes que guiar a tu mente. Y la manera de guiarla es con decisiones. Tu mente va a salir disparada en cualquier dirección a menos de que tú te encargues de dirigirla hacia lo que a ti te interesa y que la enfoques. Así que si tú no te vuelves el conductor de tu mente, ella va a andar por todos lados. Como queremos que se enfoque, entonces nosotros vamos a poner de nuestra parte para que todo eso que oímos, que vemos, que es una decisión. O sea, desde lo que vemos en la tele, la música que escuchamos, todo eso nos esté hablando de amor. Así es como nosotros nos vamos a enfocar. Así que hazte cargo y tú mismo da las instrucciones necesarias para que te enfoques en ese amor. Tu mente solo se va a poner en marcha por sí sola, pero tú eres el que le va a dar esa dirección. Así que la siguiente llave que nos da este libro es la llave de la gratitud. Y nos habla de que la gratitud se multiplica. No importa en qué circunstancia te encuentres el día de hoy, siempre hay algo por lo que agradecer. Simplemente el estar vivo ya debe ser algo que para nosotros sea de agradecimiento. Así que siempre puedes encontrar algo que agradecer y eso te va a ayudar muchísimo a eliminar la negatividad. Porque entonces en el momento en el que yo me pongo en un estado de agradecimiento, ya me siento bendecido. Y al ser bendecido no puede haber algo negativo en ti si tú tienes esa bendición en tu corazón. Eso nos va a ayudar muchísimo a que esta llave se active y entonces puedas sentir de nuevo la fuerza del amor dentro de ti. Uno de los tips que nos da es que cuando ocurran cosas buenas, así sean muy pequeñas en nuestro día a día, lo agradezcamos. No necesitamos llevar un librete de agradecimiento, aunque si tú crees que la necesitas, adelante. Pero algo importante sería que pasa algo bueno y dentro de ti ya digas gracias y traigas ese sentimiento y lo disfrutes. Y lo extiendas por el mayor tiempo posible. Así que no olvides que cada oportunidad es buena para agradecer desde el pequeño detalle. Este agradecimiento te va a llevar a ser un multiplicador. O sea, tú velo así como la llave de multiplicación. Todo lo que estoy agradeciendo, todo lo que le estoy poniendo atención, regresemos a la llave anterior, eso va a hacer que se multiplique. Y la última llave es una muy interesante porque es una llave de juego. Y a mí, de hecho, me siento muy contenta con esta llave porque hace como que la vida sea más divertida. Justamente te invita a que crees juegos imaginarios, o sea, que tú seas tu propio motivador. Sobre todo porque eso te va a llevar ese sentimiento como cuando eras niño y a todo le buscabas como que ibas en el carro y te decían así de que Ah, yo veo que la nube tiene forma de carro. Y el otro, no, yo veo que tiene forma... Ah, bueno, pues ese tipo de juegos como más que vengan de ti, que te generen ese estado emocional, pues en paz y feliz y contento, también eso aplica aquí. Y justamente te recuerda que la ley de la atracción no le importa si estás jugando o imaginando, o sea, lo que le importa es justo donde te estás enfocando y la emoción que estás generando también. Así que cualquier cosa que tú entregues con ese sentimiento se va a convertir en realidad. Así que lo que te dice es juega, o sea, crea estos juegos que vayan en pro de tus metas, en pro de tus objetivos, en pro de todo eso que tú quieres ver materializado. Y algo que tienes como que agradecer también es que seguramente a tu alrededor hay muchísimas cosas a tu alcance que van a generar, pues que seas como un accesorio para ese juego. Así que ocúpalos todos para ayudarte a generar todas esas emociones que tú quieres multiplicar y que tú quieres manifestar. Obviamente que es algo súper chistoso. Les voy a contar una anécdota así rápido en esta parte. Me acuerdo mucho que un año antes de que tuviéramos el carro que tenemos ahora, mi tía me regaló, porque le dieron en su oficina, le dieron una memoria USB que tenía forma de llave. No sé si la has enseñado, pero tiene forma de llave como del carro que tenemos ahora. Y entonces yo me acuerdo mucho que cuando estaba como queriéndolo manifestar, yo a veces agarraba esa memoria y como que le apretaba el botón y como que me concentraba en que ya era de mi carro. Entonces son accesorios, es un juego, pero pues la vida también es un juego. Entonces hay que aprovechar todo lo que hay a nuestro alrededor y hay que atraer y jalar esa energía. Así que ya sabes, lo que este libro te aporta muchísimo es estar en un estado de sentimiento positivo, de sentimiento amoroso, agradecido, bendecido. Y creo que todo eso te llena de muchísima motivación. Yo, como les decía en el video de los libros, pueden leerlo a su ritmo, pueden traerlo todos los días y que estas pequeñas lecturas también los llenen de motivación. Acá lo más importante es que ustedes estén en ese disfrute porque la vida se tiene que disfrutar más allá de lo que haya en tu vida o de quién esté en tu vida. Lo más importante es que disfrutes el aquí y el ahora. Así que si a ti te gustan todos estos temas, estoy próxima a abrir cursos de oráculos. Son en línea, así que no hay ningún problema. Puedes contactarme para ellos si te interesa. Y también, bueno, ya saben que tengo la sección de libros. Si hay algún libro que te interese que desarrolle como este tipo de videos, por favor ve a él. Te voy a dejar el link también para que lo veas y veas cuáles libros leí últimamente. Y voy a seguir sacando todo este tipo de videos para que tengas más contenido que te nutra y que sea fácil de digerir. Y yo te veo en un próximo video porque recuerda que este libro tiene tres videos, así que todavía nos falta uno más. Nos vemos en el siguiente. Te mando un beso. Quédate mucho. Bye. Chau.